...se incendia un barco en el Báltico. Este verano en nuestro crucero por el Báltico llegábamos a la ciudad de Estocolmo donde a las 8 de la mañana salíamos de excursión para visitar la ciudad. A nuestro regreso del barco éste se había incendiado al saltar una chispa de un soldado cuando soldaban en sus bodegas. El barco estaba rodeado de bomberos, ambulancias, policeros y helicópteros. El barco había sido desalojado. Ningún pasajero sufrió, ninguna herida y todo quedó en un pequeño susto. A la mañana siguiente el crucero continuó por el barco. Buenas noches a todos.